Conforme con lo que tengo Conforme con lo que tengo Pobre soy como tú Conforme con lo que tengo A ver María, yo soy pobre Pero que mucha salsa tiene el tenero Conforme con lo que tengo 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 Con lo que tengo Con lo que tengo Soy pobre Con orgullo estoy conforme Pobre soy como tú Conforme con lo que tengo Y su pobre piso Enrico Allá será cuando llegue conócele En su mundo Ay, de Dios Ay, soy como tú Conforme con lo que tengo Ay, si yo te lo pegué a la pobre Pero podrían haciendo No te lo pegué a la pobre 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 Esa lugar donde se puede ver Las personas que no se han nunca visto por ser como todos los demás.